Dime una cosa, ¿alguna vez has deseado atraer la buena suerte y el dinero de manera instantánea a tu vida? Hoy te voy a enseñar a preparar un perfume casero que únicamente lleva canela y clavos de olor. Este perfume mágico es ancestral y cambiará totalmente tu destino. Te aseguro que si tienes fe en el proceso, los resultados vendrán de inmediato. Bien, antes de empezar, me gustaría que prepararas estos ingredientes. Simplemente son dos. Ahora bien, al final del vídeo te revelaré algo, es un secreto especial, que sin lugar a dudas potenciará tu perfume. Los elementos que vas a necesitar hoy son muy simples, muy sencillos. Son ingredientes, especias, naturales que todos tenemos en nuestra cocina. Sin embargo, tienen un gran poder energético. Cumplen un propósito espectacular. Para empezar, utilizaremos los clavos de olor. Como bien sabéis, desde diversas culturas muy antiguas, se ha utilizado para protegernos frente a energías negativas, envidias, toxicidades, vampiros, vampiros energéticos, brujerías, mal de ojo. Esto repele cualquier maldad, mala intención que venga volcada sobre ti. Cúbrete las espaldas con este simple elemento, que es un ingrediente muy fácil de conseguir. Si no lo tienes, seguro que en el supermercado lo encuentras fácilmente. Necesitarás unos pocos de estos. Y para continuar, como no, no puede faltar el ingrediente primordial que llama el dinero. Abre nuestras puertas. Atrae la prosperidad, la buena suerte. Y te estoy hablando de la canela. Ahora, consigue una cañita natural. Ahora bien, como herramientas de trabajo fundamentales para la preparación del mismo. Mira, un tarrito de vidrio te sugiero yo primeramente que apliques. ¿Por qué? Porque lo vamos a macerar aquí. Después, una vez haya macerado, que necesita muy poquitas horas de maceración, no te preocupes. Entonces, ya sí, lo vas a filtrar y el líquido restante lo vas a guardar en un spray rociador, como lo tengo yo, si lo quieres filtrar. En mi caso, soy más partidaria de guardar el elemento tal y como lo preparamos, con sus elementos en bruto. Me gusta más, porque sé que siguen desprendiendo esa energía. Entonces, no quiero lanzar a la basura algo que todavía me pueda aportar todos sus beneficios, ¿no? Entonces, tú hazlo como te sientas más cómodo. Puedes filtrarlo o no, como lo prefieras. Pero sí que te sugiero que primeramente lo coloques en un tarro de vidrio con tapa cualquiera. Y después ya lo coloques en un spray rociador. ¿Qué más? Ah, bien. Podemos utilizar para macerado. Es alcohol. Cualquier alcohol de curar heridas. Fíjate, este es de 70 grados, pero puede ser de 96 grados. Cualquier alcohol, este que utilizamos para desinfectar la piel. O si no, también podrías optar por alcohol. Este especialmente es mi favorito, que es alcohol de romero. Esto huele... ¡Ay! Desprende un aroma espectacular. Y teniendo en cuenta que el romero también nos ofrece grandes beneficios, porque el romero cumple el propósito de alejar todo lo malo y atraer todo lo bueno, entonces también le aportaremos un ingrediente que nos puede ayudar muchísimo a protegernos. ¿Que no tienes alcohol de ningún tipo? Bien, utiliza esto que precisamente es lo que voy a usar yo hoy. Y es cualquier agua de colonia que conecte contigo, que el aroma te guste. Estas fragancias que generalmente nos aplicamos en la piel cuando salimos de la ducha, o incluso a los bebés, que huele muy rico. Mira, esta es de agua de lavanda. Puede ser de cualquier marca, no me pagan por mostraros la marca, ni mucho menos. Pero yo voy a utilizar lavanda, porque la lavanda también se le asocia con la prosperidad y la abundancia. Ahora bien, que tú conectas mejor con otro aroma, no sé, a pino, a romero, a rosas... Utiliza el que mejor conecte contigo. Al tratarse de un elemento que contiene bastante alcohol, entonces esto nos ayudará a mantener óptimo el resultado. Se mantendrá aquí por lo menos 3 meses, como mínimo. Yo lo he hecho durar hasta 6 meses. Aunque eso también dependerá del mucho o poco uso que le des. Sin más preámbulo, antes de continuar, comprueba que te hayas suscrito, que hayas activado la campanita, la opción de todas, porque sólo así estarás siempre al día con mis vídeos. Recuerda que todos los días te traigo secretos, nuevos secretos ancestrales que te pueden servir de gran ayuda. Sobre todo te ayuda a mejorar en el ámbito económico. Así que muy agradecida y bendecida de que formes parte de esta mágica y poderosa comunidad en la que cada día somos más. Gracias a todos, gracias a los de siempre y gracias también a los nuevos. Vamos a empezar a preparar nuestro perfume mágico que nos servirá no sólo para atraer el dinero, las oportunidades, el éxito y la buena suerte, sino que también nos protegerá frente a energías negativas, tóxicas, tensas. Si crees que pasas tiempo con este tipo de personas, cúbrete con este perfume. Te lo puedes aplicar todos los días, si así lo deseas. Ya verás qué bien te vas a sentir. Muy bien, preparamos nuestro recipiente, lo lavamos bien con agua y jabón y lo secamos. Ahora lo primero que vamos a añadir son los clavos de olor. Con intención agregaremos un buen puñadito generoso. Lo que te quepa en tu mano dominante. Vamos a cerrar el puño y vamos a pedirle al universo, a Dios, a la divinidad, a la energía en la que más confiemos que nos proteja y nos cubra de energías negativas. Somos seres de luz poderosos. Nada ni nadie puede dañarnos. Te quiero así. Soy un ser de luz poderoso. Nada ni nadie puede dañarme. Si lo deseas, puedes anotarlo en comentarios. Para empoderarte, para cubrirte energía de protección. Yo soy un ser de luz poderoso. Nada ni nadie puede dañarme. Hecho está. Agregamos los clavitos, fíjate. Y ahora sí le vamos a añadir la cañita de canela. La cual nos ayudará a traer las mejores energías. Esto es un abre caminos poderosísimo. Esto trae oportunidades, éxito, dinero. Bien, vamos con el macerado. Para ello, en mi caso, voy a utilizar la fragancia de agua de lavanda. La cual no solo nos ayuda a relajarnos, sino que a través de este ingrediente mágico y poderoso, de origen natural, me aportará inmediatamente una sensación de bienestar. Esto nos ayuda a relajarnos. Yo considero que es importante utilizar aromas que conecten con nuestro ser. Lo cubrimos, así. Lo cubrimos bien. No tenemos que llenar el tarro entero, pero sí te sugiero que llenes más o menos una tercera parte. Con eso ya será. Fíjate. Ahí, un poquito más. Ahí. Muy bien. Ya lo tenemos. Muy bien. Ahora viene el momento clave. Para que este perfume realmente funcione, para que te aporte beneficios extraordinarios, necesitarás activarlo con un decreto especial. Un decreto que abre completamente las puertas del universo para que todo lo que deseas fluya hacia ti de manera constante y libre. Y recuerda, tienes que anotar esta afirmación en comentarios para sellar tu intención y activar la energía mágica. Y la afirmación es la siguiente. La suerte y el dinero vienen a mí ahora. La suerte y el dinero vienen a mí ahora. La suerte y el dinero vienen a mí ahora. Ve removiendo este contenido para que las energías de cada elemento se fusionen entre sí. Y generemos esa energía espectacular que abrirá completamente nuestros caminos hacia la abundancia y la prosperidad que merecemos. Y ha llegado el momento de revelarte el ingrediente especial de hoy. Es un ingrediente que si no lo puedes conseguir de ningún modo, no te preocupes. Hazlo de igual forma con estos elementos. Porque esto ya te ayudará a traer las mejores energías. Ahora bien, este elemento no es un elemento cualquiera. Es algo que nos ayuda a alcanzar no solo el dinero, sino el amor, la salud y el éxito. Y te estoy hablando de la vainilla. La vainilla es un ingrediente utilizado desde nuestros ancestros para traer las mejores, mejores energías. La victoria en todos los ámbitos de nuestra vida. Puedes conseguir o bien una vaina como esta de aquí, que esto lo venden en supermercado, en la sección de postres. O en una tienda natural también podrías adquirirla. O bien esto de aquí que es lo que yo voy a utilizar, que es aceite esencial de vainilla, de cualquier marca. Aceite esencial, esto es muy fácil también de conseguirlo. Por internet también lo consigues. Tiene un aroma espectacular. Y simplemente añadiendole tres gotitas con intención, te aseguro que este perfume mágico te aportará cambios muy positivos en tu vida. Muchísimo abrirá las puertas hacia el amor, la salud, el éxito y el dinero. Agrégale unas gotitas y listo. Lo removemos un poco con intención. Y una vez lo hayas removido bien, lo vas a dejar 24 horas macerar en un lugar oscuro de tu casa. Un lugar donde nadie lo toque. Cada vez que tengas la oportunidad de reunirte con un superior, conseguir un nuevo empleo, un aumento de sueldo, te reúnas con tus jefes, no sé, que te pueda surgir esa oportunidad económica que esperas, vas a hacer lo siguiente. Vas a aplicar un poco de este perfume detrás de las orejas. Y en las muñecas. Y mientras lo hagas, por supuesto, importante decretar la afirmación que hemos anotado en comentarios. La suerte y el dinero vienen a mí ahora. Y ya verás cómo saldrás exitoso de ellas. Totalmente exitoso. Incluso podrías recibir cantidades de dinero a través de fuentes inesperadas. Este perfume mágico da resultados siempre. Ahora bien, requiere de ti tu absoluta fe y energía positiva. Si esto lo haces con desgana, con dudas, con autosaboteos, con inseguridad, nunca te va a dar resultados. Siempre tienes que hacerlo con poderío, confiando en esa energía que reside dentro de ti y que es capaz de manifestar cualquier cosa positiva en tu vida. Recuerda, eres merecedor de todo lo bueno, de todo lo que te haga feliz. Simplemente ábrete para recibirlo. Siéntete merecedor y empieza por agradecerlo. Y ya verás cómo tu vida cambia hacia una nueva realidad llena de abundancia, prosperidad y riqueza. Espero de todo corazón que este perfume te haya gustado. Ponlo a prueba ahí mismo y en unos días quiero que me cuentes qué tal te ha funcionado. Si te ha gustado este vídeo te pediré que lo compartas con personas que lo necesiten en estos momentos. Y por último, suscríbete. Mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti. ¡Gracias!